Es todo listo en la cancha, los jugadores reunidos previo al silbatazo inicial y listo tú también megagoleador, vamos a ver qué es lo que pasa en este Necaxa Toluca Aquí silba el árbitro y aquí está la emoción de la primera parte El partido armado y en cinco minutos le dieron la vuelta a los de Tijuana y se llevaron un marcador de dos tantos contra uno y eso dejó un poco en deuda al Necaxa con su afición Y Gliotti de ahí, prueba fortuna, una raya que obliga al guardameta a lanzarse cuán largo es Hugo González enviándole encima de los 7 metros 32 que mide el travesaje Recuerdos le trae esta cancha a García, muy amargo servicio que no alcance el Quick Va a hacer el intento allá a la zona opuesta para alcanzarla el cuadro Escarlata Pelota que rebota, la tiene solo tiro, gol Pero el árbitro está marcando una mano Anselmo Alonso Sí, en cuanto rebota la pelota le pega en la mano Pelota en el área de los hidrorayos, balón que queda rebotado donde García la viene a controlar Toque raso, cortito y al pie Vamos a ver si Rodrigo Salinas da la proyección, aquí viene la triangulación Del Quick, saca Centro Gliotti, llegaba barriéndose con todo, con esa hambre, con esa ambición de encontrar Ese juguete saltón llamado balón De Brian, pelota aquí que viene para el esfuerzo que hace el joven Mesa Ya en el relevo la pelota está siendo mal rechazada, cuidado Aquí la tiene el Necaxa, en la diagonal, el tiro en órbita Qué error otra vez en el cuadro bajo del Toluca Y ahí se recriminan Santiago García, Adrián Mora Hay una confusión tremenda, observen esto Quick Toque otra vez malo para Ríos La ganó Contreras Y luego Sepúlveda Aquí está el Necaxa aprovechando los errores en la salida de los Diablos Tenemos el tiro, cruzado de Sepúlveda Buena la barrida que hace Gigliotti para habilitar a Salinas Que arremete, sale como expreso Van Tredel Toluca, el remate, la pelota siguió Y se fue fuera cuando iba cerrando con mejor ángulo tal vez el Quick El remate fue Aquí el toque por parte de Barrientos, el balón dentro del área Puede ser esta, el disparo, gol ¡Gol! Gol del Toluca, Manuel Gigliotti El balón está en la red Uno por cero E ir a buscar la segunda anotación La gana otra vez Necaxa, el balón con Ángel Sepúlveda Sepúlveda conduce, le dicen Tírala hacia el otro costado para que venga la incorporación de Mesa En el recorte Mesa con la zurda Centro al área, el remate de cabeza Buena oportunidad, pero en el fondo está Alfredo Talavera Porque para vencerle a Anselmo Se necesita algo más que ese simple contacto Sí, fue un buen remate, pero le faltó colocación El Toluca está tratando de venir con esta serie de trazos para hacerla grande Aquí la viene en el toque el Quick Mendoza dejando para Gigliotti Este con el centro remate para Trasgo Ahí se le estaban dejando a Quick Mendoza Pensé que iba a venir con mucho mayor oportunidad No, hay muy buena comunicación entre Ventura, Alvarado y Hugo González El balón que termina dividido la tiene Quick Mendoza Aquí el toque para Barrientón Le estaba regresando a Mendoza Trató de resolver Van a ver si en una de esas pueden terminar de cuajar una oportunidad Como aquí, en el intento de servicio El remate de cabeza El balón está en la red Servicio al frente, buscando al Quick Mendoza Gigliotti se queda parado afuera del área Para ver si le tocan ahí el balón Este balón es filtrado Ahí disparo por abajo No pasa nada Le terminó echando buen ojo en esa jugada Y viene el despeje y el árbitro Señoras y señores Hace sonar su silbato Se termina el partido Uno por uno Marcador final entre Necaxa y Toluca